Buenas, yo soy Flor de Tintai y voy a hablar de Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Música Sé que no ha subido mucho en lo que llevamos de año, es un tema que llevo repitiendo bastante, porque al final, al ser mi propio proyecto, lo dejo casi como última cosa que hacer cuando tengo tiempo libre, porque esto es básicamente coger tiempo de ese tiempo libre que me sobra. También en este canal tenemos la ventaja de, aunque tarde muchísimo en subir, los libros que subo nunca están de moda, entonces, pues eso nos da un poco de ventaja para poder hablar de él sin que tenga que ser algo urgente ya que si no se pasa. ¿Por qué? Porque este libro me ha gustado muchísimo y este libro, da igual que lo leáis hace 5, hace 10 o de aquí 15, si es que sus propuestas no se han cumplido, porque también hace un poco de mesías el autor con Sapiens. Me alegra traeros este libro, o sea, me alegra después de esa vuelta de dos meses traeros un libro que me ha gustado muchísimo y que he disfrutado muchísimo mientras lo leía, porque también sería un poco decepcionante venir de aquí dos meses y traer un libro y decir, no, es que este me ha costado mucho de leer, pero tal... Me parece que la primera vez que se publicó fue en 2011 y he intentado acogerme ese resquicio de actualidad de que en 2015 se publicó la segunda parte, el Homo Deus, pero también hace mucho de 2015, entonces no hay ninguna manera de ligar esto con la actualidad. ¿Por qué? Es un libro que trata de la historia de la humanidad, básicamente, o sea, tiene esas pretensiones y las cumple perfectamente, pero no es un libro de historia al uso del típico libro aburrido de pasito a pasito, no, nos da su visión muy opinativa de todos los transcursos de la evolución, de las cosas que hemos hecho mal y es una cosa que me ha gustado muchísimo dar esa perspectiva de las cosas que hemos hecho mal como seres humanos, como evolución, que supongo que es muy fácil verlas con la perspectiva de ahora, porque también tenemos una mente un poco más crítica, pero algunas me han sorprendido muchísimo y, claro, es un libro con el que te quedas después de acabarlo. Es un libro que me ha dejado muy fascinada por la manera que tiene de contar toda la historia, bueno, toda la historia muy entrecomillado, porque al final es un ensayo que coge algunas partes y otras no, pero lo primero que me ha sorprendido es la manera tan ágil, tan bien llevada que tiene de contar algo que podría ser muy farragoso, como es la historia de la humanidad, de los homínidos, de las construcciones, de las pirámides, de tal, o sea... Y es un libro que no voy a mentir, que creo que lo podría leer cualquier persona, no es el típico ensayo farragoso que podría costar muchísimo de entrar de primeras, y yo creo que su éxito de ventas, porque lo fue en su momento, ahora pues ya ha pasado un poco el tema, pero su éxito de ventas vino por ahí, yo pienso, por esa capacidad de abarcar tantas cosas, y tan complicadas, porque muchas de ellas podrían sacar libros enteros de cada uno de los capítulos, si los hay, de una forma tan simple, tan sintetizada y tan buena para acoger a esa gente a la que no le gusta ya no leer, pero no le interesa el tema histórico, ¿no? A ver, yo lo que intentaré tratar son los tres temas principales que más me han interesado, y ya no que más me han interesado, sino los que trata verdaderamente el libro. Porque claro, así de primeras comienza con la historia de la evolución de los distintos homínidos que existían en la Tierra a principios de la humanidad, y a partir de ahí hace un desarrollo hasta llegar a nuestros días e incluso dar una perspectiva de cómo funcionará ese futuro. Pero realmente lo que hace Harari es, no sé si Harari, no sé cuál es, cómo llamar a este autor, lo que hace es coger tres perspectivas diferentes y contar la historia a partir de esas tres perspectivas. Y por eso la gente incide tanto en que no es un libro de historia, sino que es un ensayo, porque tiene teorías que no están contrastadas, tiene pensamientos de por qué las cosas son como son, y tiene tres ejes muy claves de cómo entender la historia. El primer tema que nos arroja el autor cuando habla de la historia de la humanidad es el tema de la felicidad, y es un tema que envuelve a todo el libro, y que me parece lo más necesario que no había pensado nunca, pese a, pues eso, gustarme la historia y tal, pero es la principal pregunta que se hace durante todo el libro. ¿Somos más felices ahora en esta historia de la evolución? ¿Por qué él entiende que toda la historia de la evolución también se ha conformado a partir de buscar nuevas comodidades, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer comunidades que estén más protegidas y sean más felices, etcétera, etcétera? Entonces, lo que subyace de todo el libro es, ¿somos más felices tras esto? ¿Somos más felices tras esta guerra? ¿Tras conseguir esto? ¿Tras conseguir colonizar un país? Y su respuesta es no, porque él asegura que podemos ser, tal como están conformados nuestros sentimientos y nuestra forma de ser, podemos ser igual de felices o infelices si estamos en el punto cero de cazadores-recolectores como Homo sapiens, o estamos en este punto en el cual el siglo XXI nos arroja una pandemia, nos arroja tal, y ciertas dificultades y ciertas felicidades también. Entonces, es un discurso muy interesante, y que cada vez esa evolución y esas comodidades que se van buscando generan realmente un ser humano y un homínido cada vez más feliz en cuanto va evolucionando, pero la respuesta siempre es no. Entonces, me parece como un punto de partida muy inteligente y muy importante para preguntarnos realmente qué estamos haciendo. Y el primer ejemplo que pone, o sea, empieza ya prácticamente desde el principio de estos asentamientos, es la agricultura. El autor explica cómo la agricultura nos ha hecho cada vez más infelices, pese a que podía parecer una muy buena idea en principio, ¿no? Porque nos dice, vale, antes éramos cazadores-recolectores, en el sentido de no teníamos un lugar fijo donde vivir, simplemente salíamos de la cueva, empezábamos a buscar cosas para comer, ya sea frutas, ya sea cazar, etcétera, etcétera. Pero en cierto momento, para buscar esa comodidad y ese asentamiento, se decidió comenzar a cultivar, comenzar a explotar las tierras agrícolas y comenzar a vivir prácticamente de eso, de cultivar y dejar más en segundo plano lo que sería el tema cazar, el tema recolectar, y sobre todo el tema de no vivir en un lugar fijo. Entonces, él explica que de la nada, de la nada se generaron cuatro problemas que incluso arrastramos, muchos de ellos y de forma cada vez más preocupante, a la sociedad moderna. Es decir, ahora, desde ese momento decidimos ponernos a cultivar y a ser eminentemente agrícolas y de repente aparecieron cuatro problemas que ya no se podían solventar. Porque es también maravilloso que el autor diga, vale, no se dieron cuenta en ese momento de que podían ser un problema muy a largo plazo y cada generación que pasaba iba adoptando como normales esas evoluciones y esas herramientas y esas tal, hasta que no se dieron cuenta y hasta que ya no sabían volver atrás. Es como el humano moderno puede darse cuenta de que la industria actual, ya sea agrícola, ya sea de carnicería, ya sea de supermercados, no es la buena porque no está trabajando de forma sostenible la tierra, pero es tan difícil volver atrás que ya no podemos, que ya solo podemos caminar hacia adelante. Entonces, es muy interesante como plantea esto. Y entonces piensa que se generan cuatro problemas. El primero de ellos es el dinero. El dinero a partir de que, claro, tú tienes una explotación agrícola en la cual tienes X hectáreas y en la cual, por ejemplo, te dedicas a plantar trigo o como mucho otra cosa. Entonces, esto supone que tú tienes un montón de trigo y un montón de, yo qué sé, tomates y entonces, claro, no te vas a alimentar únicamente de trigo y de tomates y empiezas a intercambiar. Pero ese intercambio, porque claro, comienzas a tener excedentes en ciertas épocas del año. Ahí necesitamos una moneda de cambio, necesitamos ciertos patrones y entonces se genera el dinero. El dinero que al fin y al cabo es un relato, que luego lo explicaré en la parte siguiente. Entonces, ahí se genera uno de los problemas, que no digo que el dinero es un problema, pero se genera uno de las situaciones que a la larga va a generar problemas, como es el control de ese dinero, etcétera, etcétera. Redistribución o no redistribución, tal cual. O sea, ahí ya, de base, ya dice, vale, parte del problema viene de... Y luego viene alguno de los otros problemas. Que es, por ejemplo, que al depender solo de un cierto tipo de cultivo, a la mínima que haya una sequía, un desastre natural, un año que es malo para ese tipo de cultivo, te vas a la ruina. Porque dependes durante todo el año, a lo mejor, de eso, para alimentarte durante todo el año posterior o durante los meses posteriores. Entonces, dice, ahí empiezan las hambrunas, ahí empiezan X. Cosa que los cazadores-recolectores no tenían ese grado de infelicidad a partir de las hambrunas, porque dependían, pues, de lo que iba habiendo. Si había toros, toros, si había tal cual, cualquier cosa. Comían cualquier cosa. Entonces, dice, este grado de infelicidad, de la dependencia económica y de la infelicidad por las hambrunas, por las sequías, por los desastres naturales, pues, viene en parte por ese asentamiento de esa agricultura. Y un problema más, el tema de la alimentación. Si antes los cazadores-recolectores se alimentaban de 50.000 cosas, ahora se alimentan de una o de dos. Lo cual acaba dañando el sistema y lo cual evolutivamente también acaba cambiando los hábitos alimenticios y acaba generando problemas de alimentación, porque pasamos de comer una comida variada de 30 tipos de plantas o de carne tal a comer solo el trigo que cultivo, el maíz que cultivo y las cuatro cosas. Y ahora es un ejemplo muy evidente para ver cómo ha cambiado hasta ahora, en el sentido de, ahora tenemos muchísimos problemas en base a nuestra dependencia al azúcar y al trigo, que parece que no, pero nos pasamos el día comiendo trigo. Y ya por último, para ahondar aún más en esta infelicidad que generaron los cultivos, nos cuenta, pues, que ya tenían que quedarse en un terreno fijo, tenían que quedarse en un lugar y plantar sus propios cultivos, y los cultivos eran propios, por lo cual tú te dedicabas exclusivamente a, pues, trabajarlos y esto acabó generando falda de tiempo, infelicidad porque tenías que trabajarlo. Y ahí es cuando él hace un punto y aparte dice, es que aquí comenzamos a pensar en el futuro. Y dijo, tengo que comenzar a pensar en el futuro y a decir, pues, de aquí un año plantaré, pues, de aquí un año estaré mejor, etcétera, etcétera. Y eso dice, esa búsqueda de la felicidad causa a su vez infelicidad. Podríamos explicar muchas cosas de por qué ese futuro causa infelicidad, pero en el ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la agricultura, pues es precisamente que ese pensamiento de decir, ahora estoy mal, ahora estoy trabajando ocho horas para mantener este campo, y ahora estoy pasándolo mal porque no tengo tiempo para nada, cuando a lo mejor lo que explica es que los cazadores-recolectores solían pasar una hora, dos horas, tan solo al día, pues, buscando alimentos, pero merecerá la pena. Y ese merecerá la pena es lo que ha llevado, pues, a esa evolución de la agricultura y merecerá la pena esto y merecerá la pena esforzarse ahora para este trabajo y para esta investigación, etcétera, etcétera. Entonces, dice, poco a poco se ha ido generando, cada vez se han ido alargando las horas de trabajo, se ha ido alargando esa infelicidad provocada por el trabajo, porque también generaba más infelicidad dedicarse al campo, que no, estar una hora o dos y después volver a casa, y entonces, aunque daba la sensación de que a la larga seríamos más felices, no lo hemos ido. Y es muy aplicable, yo creo, a día de hoy a las rutinas de trabajo, a esa predisposición a ser constantemente productivos, porque a la larga nos va a servir, y lo arrastramos según el autor desde ese momento, desde esa productividad presente para el bienestar futuro que nunca llega. Y bueno, voy a leer una cita de él, porque siempre lo va a explicar mejor que yo, y explica, La moneda de la evolución no es el hambre ni el dolor, sino copias de édices de ADN. De la misma manera que el éxito económico de una compañía se mide sólo por el número de dólares de su cuenta bancaria, y no por la felicidad de sus empleados, el éxito evolutivo de una especie se mide por el número de copias de su ADN, no por la felicidad que tengan estas copias de ADN. Y es un ejemplo que aplica muchísimo al mundo animal, y es una perspectiva que normalmente tampoco se hace en los libros de historia, por eso no es un libro de historia al uso, sino una perspectiva, un ensayo de estos pensamientos suyos, ¿no? Y me ha gustado muchísimo, porque aparte de que yo creo que todos, o casi todos, podemos tener una mínima conciencia animalista, nos pone muy en el espejo, nos pone mucho cara a cara de lo que ha sido la especie humana, y lo que ha significado para la evolución de otras especies, porque nuestra evolución, sintiéndolo mucho, ha sido y ha funcionado en detrimento de otras especies. Y explica muy bien, pues que pese a que sí que hemos conseguido que ciertas especies, como pueden ser los cerdos, como pueden ser las vacas y muchas otras especies, se reproduzcan y generen muchas más copias de ADN de lo que lo habrían hecho de forma natural, porque nos interesa, porque económicamente son los animales que queremos conservar, hemos destruido un montón de especies. Más de la mitad, no sé si era más de la mitad, de especies grandes comienzan a desaparecer cuando el humano pisa la tierra. Entonces, dice, y además de esto, además de que generamos, pues que se creen copias de ADN de forma artificial de ciertas especies, gallinas, etcétera, que comemos, en detrimento de otras, estos animales los hacemos cada vez más infelices. Y me gusta que sea tan crítico con lo que viene siendo la producción, el consumismo, el capitalismo, etcétera, etcétera, porque claro, está hablando de los animales y dice, pasan toda su vida como ruedas de una línea de producción gigantesca, y la duración y calidad de su existencia están determinadas por los beneficios y pérdidas de las empresas. Incluso cuando la industria se ocupa de mantenerlos vivos, razonablemente saludables y bien alimentados, no tiene ningún interés intrínseco en las necesidades sociales y psicológicas de los animales, excepto cuando éstas tienen un impacto directo en la producción. Y es una cosa que yo creo que cuesta de darnos cuenta, y a mí también me cuesta muchísimo de darnos cuenta, cómo hemos convertido todo en dinero, cómo casi todo tiene su resultado económico, y es una cosa que en la publicidad pasa mucho y que dando publicidad en la carrera, pues comienzas a ver y comienzas a pensar, y es cómo las cosas sociales o las cosas bien intencionadas tienen por detrás una razón económica. Entonces, podría decir que es una de las razones por las que no me gusta precisamente todo el mundo publicitario, y es que analizando empresas, etc., e incluso haciendo campañas para propias empresas, siempre poníamos la condición de que tuviese algo social, ya sea para trabajadores, para el medio ambiente, analizando empresas que vendían esa imagen de naturalistas y de ecologistas, etc. Y que todo detrás en el fondo tiene única y exclusivamente una razón económica, pues acabas de completar el círculo un poco con este libro, incluso aplicándolo al tema de los animales. Los animales no tienen derechos o no importan su psicología, no importan si se reproducen o no, a no ser que tengan una explotación económica detrás. Y es algo por lo que ha sido muy criticado este libro, por lo menos las cosas que he leído desde la base científica, de decir, porque incide mucho en que gran parte de la evolución científica se ha producido a partir de las inversiones de dinero, a partir del interés económico, más que del interés científico. Y es algo que choca completamente con esa idea de la ciencia como garante de evolución del ser humano. Entonces, el primer libro que voy a recomendar va a ser uno que no me quitaba de la cabeza mientras leía todos estos capítulos. Y yo creo que, pese a ser ficción, es muy, muy interesante para analizar la actualidad y es un libro de sobra conocido. Y estoy hablando de Un mundo feliz de Aldous Huxley. He reseñado ese libro, si estáis por este canal y lo habéis visto, pues ya sabéis de qué va, ya sabéis mi opinión, ya sabéis las interpretaciones que puede sacarse o que por lo menos yo puedo sacarle a ese libro. Os invito a que lo veáis si os interesa también el tema. Pero Un mundo feliz es clave, yo creo, para meterse de lleno en este libro. Y no lo sabía, porque lo iba a recomendar antes de acabar de leerlo, pero al final del libro lo mencionan. Y concretamente creo que es el único de los pocos libros que menciona, porque es algo constante que te viene a la cabeza mientras estás leyéndolo. Y es eso, ese mundo feliz, esa búsqueda hasta cierto, incluso límite ético, como pasa en este libro, de la felicidad que nunca llega. De esa capacidad o ese intento de la tecnología y de las mutaciones y de jugar a ser dioses también, como dice el autor. Y luego, así de forma extra, recomendaría Rebellion en la granja, un libro que yo creo que es interesante para ver los mecanismos de poder que explica el autor en Sapiens, esos mecanismos de poder y sobre todo relacionado con la segunda parte que voy a explicar, que es ese relato, ese relato de que todo será mejor cuando. Todo será mejor cuando acabemos esto, todo será mejor cuando consigamos esto, y luego nunca sucede. Que es un libro que voy a recomendar en esta parte, pero que es perfectamente acoplable a los dos. En un mundo feliz, en el rebelión en la granja, nos cuenta la historia, para lo que no sepáis, aunque ya es de sobra conocido, de una granja en la cual dominan los humanos y entonces son los animales los que toman el poder para derrocar a esos humanos, explicando pues que si ellos tienen el poder no van a poder ser explotados ni van a poder ser dominados por los de arriba, porque los de arriba serán ellos y entonces pues todo irá bien, que tiene cierto analogismo con parte de la historia y con muchos movimientos políticos, pero que es muy interesante, sobre todo si nos fijamos en este libro concretamente, en construcción de relato y en pensar en la felicidad como algo a lo que se puede llegar a partir de cambios en... O sea, esas dos claves que esconde Sapiens también las esconde Orwell en el rebelión en la granja. Entonces son dos libros que recomiendo para antes o para después. No sé si estoy yendo como muy acelerada, porque a veces me decís en los comentarios ¿Hablas rápido o tal? Y digo, sí. O sea, cuando me emociono mucho, cuando noto que me falta el tiempo y que tengo que contar muchas cosas, tampoco quiero que dure cinco años el vídeo, entonces intento contar las cosas un poco rápido, pero a veces se me va. Voy a intentar ir más lento. Vamos a contar ahora el tema del relato, que me ha parecido un tema muy clave en este libro. Yo diría que es el tema que... El hilo a partir del cual se construye todo el libro. Ya no es un relato por bloques de te voy a contar esto y luego esto y luego la edad media y luego no. O sea, está todo unido por esta búsqueda del relato y esta búsqueda de darle explicación a la evolución humana y a las construcciones y a la evolución no solo entendida a nivel físico, que a lo mejor se me está entendiendo mal, no solo a nivel físico de Homo erictus o Homo sapiens, no. Entendida como evolución tecnológica, mental, psicológica... Y empieza diciendo que todo el relato empieza cuando se tienen que unir varios humanos. Porque, claro, unirse a la familia es muy fácil, unir una serie de cinco individuos en una cueva para que hagan X cosa concreta porque es mejor, es muy fácil, pero el autor dice, pero ya no es tan fácil cuando la agricultura comienza a sentarse, cuando todo el mundo forma poblaciones alrededor de esos cultivos agrícolas y en lugar de tener que organizar a cinco personas de tu familia, que ya tenéis unos vínculos que se presuponen por ser familia, y tienes que organizar ya no a 50 que forman parte de tu tribu, sino a 100, 150, mil personas que forman una tribu muy grande o una ciudad, poblaciones ya muy grandes y asentadas y que tienen que, como hemos dicho, redistribuir los productos, ahí ya no es tan fácil, ahí ya tienes que tirar de relatos, como comenta, pero no relatos místicos, que también, sino relatos comunes de el dinero, el dinero, pues eso, todo el rato incide en que es un relato que simplemente nos hemos creído y que la política es un relato que nos hemos creído, que alguien nos puede representar en una cámara, que alguien puede hablar por nosotros, que podemos ir a votar y que este papel significa que nosotros apoyamos esa idea para que se ponga ese político y como todo es una construcción social que nos hemos hecho, incluso en los derechos humanos se acaba diciendo que son todas construcciones que nos hemos hecho, que no existen ningunos derechos humanos reales, que no existe nada real y que son simplemente culturas y construcciones y es interesantísimo leer sobre eso. Y me ha resultado muy interesante pensar cómo algo que parece tan contrapuesto como son la religión y la evolución científica y darwiniana que han estado años y años y años enfrentados, incluso a día de hoy también, sean tan complementarios. O sea, y este libro te explica por qué son complementarios. Claro, tenemos la evolución por una parte de si nosotros evolucionamos por esto, por esto, por esto y porque ciertas características y mutaciones no sé qué, no sé cuántos y Harari coge eso y dice sí, evolucionamos físicamente e ideológicamente por esto, pero evolucionamos porque existen relatos religiosos y existen relatos comunes que nos hacen evolucionar hacia el punto en el que estamos ahora. Entonces, dos relatos que para mí o dos interpretaciones de la historia humana que para mí en mi cabeza eran tan tan opuestas, de repente veo que son complementarias y lo veo gracias a este libro. Claro, de forma individual es fácil decir quiero esto, voy a plantar una patata pero de forma global es muy complicado y lo tienes que hacer contando historias y lo tienes que hacer convenciendo a la gente de ciertas cosas ya que sea que forman parte de una comunidad que se llama España y que lo tienen que hacer por España o ya sea pues creando empresas, creando grupos, cualquier forma de organización que sea ficticia es un relato que al final sirve para que determinados individuos hagan cosas y lo explica muy bien en una de las partes un pequeño negocio familiar puede subsistir y medrar si es una junta directiva un director ejecutivo o un departamento de contabilidad pero una vez se cruza el umbral de los 150 individuos las cosas ya no pueden funcionar de esta manera no se puede hacer funcionar una división de miles de soldados de la misma manera que un pelotón los negocios familiares de éxito suelen entrar en crisis cuando crecen y emplean a más personal si no se pueden reinventar van a la quiebra como consiguió Mosa bien cruzar este umbral crítico y acabar fundando ciudades que contenían decenas de miles de habitantes e imperios que gobernaban a 112 millones de personas el secreto fue seguramente la aparición de la ficción un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes no hay dioses en el universo no hay naciones no hay dinero ni derechos humanos ni leyes ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos y bueno ya para acabar de explotar un poco la cabeza pues él sin ningún miramiento dice que el capitalismo es una religión me ha sorprendido mucho que hable del capitalismo y del comunismo como algo religioso ya que explica que es algo también inventado algo sin ofender a nadie algo que nos hemos creído que nos hemos construido que tiene una serie de figuras incluso de valores de tal de unos preceptos que tienes que seguir para ser tal y que nos lo hemos creído a pis juntillas como si eso fuera lo único que pudiésemos tener no, es que el capitalismo es lo único que podemos tener no, es que el comunismo es lo único que funciona y al final nos hemos creído que alcanzaremos el nirvana si llegamos a una sociedad X o alcanzaremos el nirvana si llegamos a una sociedad Y cuando en realidad nos vuelve a explicar que esta felicidad no existe plenamente en ningún contexto y bueno y ya el último tema que yo creo que es el tema que habla en su en su segunda publicación que es el de Homo Deus que ha hablado que se publicó en 2015 pues Homo Deus habla de ese siguiente paso que es cuando los humanos se convierten en dioses y el título también es de sapiens de animales a dioses porque según el autor nosotros vamos a ir evolucionando hasta cierto punto en el cual nos convertiremos en creadores de vida en dioses etcétera etcétera por esa porque él pone un punto y aparte en la entrada de la modificación genética en la entrada de poder crear vida de determinada manera poder hacer ciertos cambios genéticos y ir modificando las cosas de forma eso de forma experimental hasta que en cierto punto pues eso nos convertiremos en dioses ¿no? mezcla un poco esa psique humana esa búsqueda de la felicidad y esa preponderancia humana con el tema de la tecnología y de la creación de seres vivos o de la modificación de seres vivos y dice de alguna manera nos conforta pensar que el doctor Frankenstein creó un monstruo terrible al que tuvimos que destruir para podernos salvar nosotros nos gusta contar la historia de esta manera porque significa que nosotros somos mejores de todos los seres somos los mejores de todos los seres que nunca hubo ni nunca habrá algo mejor que nosotros cualquier intento de mejorarnos fracasará inevitablemente porque aunque nuestro cuerpo pueda ser mejorado el espíritu humano no se puede tocar nos costará mucho aceptar el hecho de que los científicos puedan manipular los espíritus al igual que los cuerpos y que por lo tanto futuros doctores Frankensteins podrán crear algo realmente superior a nosotros algo que nos mirará de manera tan condescendiente como nosotros miramos a los neandertales muy crítico también con esa mirada que se tiene del pasado tan oscura tan obsoleta y que nosotros somos mejores cuando la realidad es bien distinta el último libro que vengo a a recomendar para completar esta lectura de Sapiens será Soñan los androides con ovejas eléctricas de Philip D que es pues unido a esta última parte a la última parte no le da mucho bombo al tema de las de lo que sería esa creación de máquinas esa pérdida de humanidad a partir de la creación de máquinas no sé si porque tenía en mente seguir con un nuevo libro y por eso ha restringido más esa parte pero bueno si queréis continuar con ese tema este libro también es ficción pero al final es una historia muy bien contada de cómo nos vamos robotizando y cómo dejamos de ser humanos y generar otra vez esa infelicidad a partir de la creación de seres androides si estáis aquí por el canal seguramente ya habéis visto el vídeo y si no pues os invito a verlo si os ha interesado este tema y nada poco más que añadir y bueno si quieres decirme cualquier cosa puedes decirme en los comentarios que yo lo agradezco muchísimo si vas a leer algún libro si estáis leyendo algún libro también puedes dejármelo en los comentarios y yo ahí ficho recomendaciones sobre todo me gustaría si estáis leyendo libros de no ficción o me recomendáis alguno de este estilo que me está gustando muchísimo esta últimamente leer libros de no ficción seguramente haga porque me gustaría mucho hacer un vídeo de recopilaciones o recomendaciones de no ficción que veo que no hay muchos canales dedicados a eso así que es verdad que los canales de libros siempre se van un poco por esa ficción por esa literatura pero pienso que puede ser interesante y pienso que habrá mucha gente a la que a lo mejor también le interese en este tipo de libros entonces eso no sé cuándo será seguramente cuando lleve ya algunos más leídos y pueda hacer recomendaciones realmente buenas y eso os invito a que os suscribáis al canal para formar parte de este pequeño programa de florecillas y si os ha gustado este vídeo pues darle me gusta así que muchas gracias y hasta la próxima el ciclo de todo yo y yo sí como tú o 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